¡André! ¡André! Categoría 2008-2007 Sub-15 Campeón en la Copa de Oro ¡El ídolo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ahí está ¿Dónde vas tú? ¡Al alumno! ¿No hay alumno? ¡Aplófate! Te juro que si no te pones la casaca ¡Pasas! ¡Pas chigolo te ve! ¡Pero de todas las 60! ¡Uy uy uy uy! Empezamos con las agresiones ¡Está chigolo! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está escondido ¿Brandback está escondido? Está escondido ¡Pas chigolo! ¡Pas chigol! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vívalo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Categoría 2006-2007-2008, Academia Mundialino Kicks. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 No te equivoques, Jera. Categoría 2006-2005, subcampeón, Club Poeta. 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 ¡Parece! ¡Parece! ¡Está bien! También subimos 19, ¿no? ¿Estamos 19, 20? De cartel, de cartel... ...que está aquí con... ¡Vaya, ay, ay! ¡Salados! El campeón San Judas Tadeo. 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 El campeón San Judas Tadeo.